Quería recibir ahora precisamente el balón para Candé, Candé para Márez, ojo a Márez que ha robado a Otamendi. ¡Dentro Márez! ¡Gol, gol, 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 gol... Gol y obra de arte de Márez para marcar el segundo del Leicester, para poner la Premier patas arriba, para meterle el segundo ni más ni menos que al Manchester City para ponerse vale la pena ver de nuevo la obra maestra de Márez. Pues la obra maestra realmente empezando con Albright, digo una cosa, si lo tango lo hace que me arranca una frase en inglés, pero aquí mira, no debería ganar ese balón Otamendi pero luego hace un traje, bueno hace traje, calzoncillos, chaqueta, abrigo de Micheles y engaña por completo a Joe Hart y ojo con su pie más más débil, que es mucho mejor con la azul de Márez, pero un golazo fabricado en defensa con Albrighton y acabado con maestría de Márez. 0 a 2 para el Leicester, 0 a 2 para el Leicester.